Hola, hola, soy Keito Homma, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a subir, vamos a conocer Ávila, Ávila, por allá. Primas, primas. Sí. Super guía, prima. Pero hasta arriba, arriba, en serio. Arriba, oriental. Allá. Arriba de nube, ¿verdad? Donde está esa nubecita. Hasta el mundo. No lo sé. Aquí todo el grupo, aquí todo el grupo, gracias. Gracias. Y llega tarde, llega tarde, llega tarde. Tarde, llega tarde. ¿Verdad? Llego tarde, llega tarde. Va a salir en el video. Sí. Ese va a llegar hasta la entrada cerquita. Hasta la entrada cerquita. Así. Vamos a conocer a Ávila, con esta. Metrobús. Llegamos. Permítate, disculpe, no disculpe. Gracias, gracias Metrobús. Aquí. Abriamos Kotamir y entramos allá arriba a Ávila. Cinco bolívares. Gracias. No sabía. Ese primer vez yo me entré. Jejejeje. Así sube Kotamir. Gracias. Gracias por invitación a usted todo. Gracias a usted. Gracias. Arrichísimo. Arrichísimo. Me asustó. Arrichísimo. De las dos maneras, ¿no? Claro, los dos arrichísimo. Arrichísimo. Buena vista y buenas cosas, pero también arrichísimo para subirse. Pero bonita. Aquí ahora mismo también bonito ya. Aquí entrada. Aquí entrada. Me imagínate. Cuidado. Ah, sí. Ah, de lo que hace. Después de poner arriba aquí. Jojojojojo. Ah, la verdad, todo grande. Tiene varias entradas por mí. Ah, sí. Y ahora aquí subida. Empieza. Empieza lo bueno. Empieza lo bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer. Poco a poco así puede ver. Poco a poco hay mango. Cogí de mango todo. Mango, mango. No, también más tarde. Yo creo que sí hay mango. Mango, mira. Espera, aquí. Sí. Amarito. Espera, hay que firmar así, ¿no? Por seguridad. Gracias, gracias. Mira, aquí ya. Parque, guardia, guardia, parque. Hola, gatito. Chiquitico. Mira, así es. Nada ha empezado. Hay que empezar ahora mismo. Bueno. Buena vista. Vamos a ver arriba. Estamos aquí, ahora mismo. Estamos aquí. ¿Y dónde vamos a caminar aquí? Sí, yo. Y hasta ahí. Y aquí. Es el pico. Gracias a ustedes. Agradezco. Gracias. Aquí empezamos. Empezamos. Poco a poco subiendo, mira. Así, así. Pura montaña. Pero saliendo sol. A bonito. Y este. Electricidad, ¿verdad? Sale sol. Mira. 45 minutos subiendo. Casi. Nivel de nube. Poco a poco. Poco a poco. Vamos a seguir. Ah, mira. Pobre mía. Hay que mirar todo. Es que hay varias. Una hora, más o menos, ¿verdad? Una hora, más o menos. Tiene que ser una hora. Va, mira. Pero puede ver todo allá, ¿no? Pétalas en todo allá. Sí. ¿Verdad? Allá se buscan todo. Ah, entonces. El nivel de nube. Una hora. Ah, y cascada ahí abajo. Ahí está. Pero ahí está el parque. Y quis yolkare su bien. Entonces otro lugar, otro sendero, hay tanque se llama, hay tanque y más arriba, paraíso. Hay aire por dentro. Sí, ahí también como un buen parámetro. Interesante, ¿verdad? Montaña tiene algo siempre. Ya adentro de nube, nube. Uy, 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 uy. Ahí era plano, plano. Pero subiendo, subiendo, subiendo. Buena ejercicio. Hay que cuidar naturaleza, ¿verdad? Yo creo que yo escuchaba vidrio, gente, botella en vidrio, toda la cosa. Y tira. Y sol, y reflexión, todo. Y fuego encende. Entonces, bueno, es el pulmón de Caracas, pulmón de nosotros, naturaleza. Hay que cuidarse. Es bonito. Mira, así, abajo no puedo ver ahora mismo. Pero me imagino, abajo es Caracas. Pero, nube, nube. Gente por allá, es piedra de indio. Vamos por allá, pero mira. Impresionante, ¿verdad? ¿Verdad? Flor en todo. Así, ¿verdad? Gente, poco a poco. Poco a poco hay que subir. Mira. Hay que hacer, poco a poco. Todo nube, pero poquitico puede ver. Allá. Así es. Piedra de indio. Me imagino, ahí esta está buena. Llegando, llegando. Mira, cueva. Cuevita. Cueva y arriba. Poco a poco. Poco a poco. Así. Permiso. Así. Mira. Impresionante la vista. ¿Verdad? Así es. Piedra de indio. Piedra de indio. Piedra de indio. Impresionante. Piedra de indio. Pueden sacar. Pueden sacar. Pueden sacar. Impresionante. Sube más, ¿verdad? Más, más, más arriba. ¿Verdad? Así. Pueden sacar. Pueden sacar. Pueden sacar. Dígame. Yo te agarro por aquí. Sí, por favor. Sí, sí. Yo te agarro por aquí. No hay miedo. Piedra de indio. Pueden sacar. Así. Increíble, ¿no? Ya ahora mismo nube llegó. Y ya cubriendo mucho. Así es. Así es. Subiendo, ¿no? Martín Polar. Mira. Atero Polar. 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 ¿Verdad? ¿Ustedes? Pero soy Magallanero. Magallanero. Entonces, Tachira Fútbol Club es rival, ¿no? Sí. Esa es la mayor rival. Imagínate. Gracias a todos venezolanos. Sano. Ustedes están. Caraca. Mira todo. Gracias a ustedes. Todos vienen. Aquí están. Saliendo. Atero Polar. Atero Polar. Atero Polar. Atero Polar. Atero Polar. Atero Polar. Así, así gente. Va caminando, caminando, subiendo y hasta la arriba. Faltan 3-4 horas. Así, mira. Mira. Imagínate. Impresionante. Así, mira. Pero, verdad. Nube está como... Májate. Imagínate. Aventurera, así, eh. Hay que seguir, hay que seguir. Subiendo, subiendo. Pero repetemos siempre. una aventura es más divertida si puede a peligro ojo negrina negrina chocando a ávila y subiendo con nosotros ojalá que sí que yo quiero ser como negrina para volar en subir rápido en la montaña encima hasta montaña y flores impresionante pero no ve nada nada ahorita jajaja ya nada adentro adentro de nieve no nieve nube nube pero sabe que eso subiendo montaña o gire cero me da cuenta y me da pensar es igual como la vida la vida porque hay que paso a paso subir hay que subir nadie va a dejarme subir tiene que usar mi pie tenemos que usar nosotros nuestro pie mismo hay que subir llegar a techo o sea no techo pico eso es la vida igual que la vida hay que seguir poco a poco poco a poco paso a paso eso es pero supuestamente aquí encaraga todo ya casi tres horas tres horas tres horas y pico subiendo poco a poco por último seguida parada es el elefante piedra elefante algo subiendo haciendo aquí es el elefante ¿cuál figura es el elefante? ¿dónde está el elefante? ¿cuál es el elefante? todo este elefante como parece elefante porque tiene la cabeza así elefante así pico elefante o piedra elefante o pico elefante piedra elefante de cuba piedra elefante piedra elefante cabeza elefante cabeza elefante ojalá que sale 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 como un poquito hay que soplar y ojalá que se pueda ver todo caraca caraca pero mira así es si no es aprendiz pasito pasito suave suavecito así es fonsi tenemos que hacer y también igual que la vida paso a paso hay que subir verdad así es como yo yo no sé cómo hacer eso ustedes o sea como sin camisa y tranquilo es más sube más como sentir o sea yo porque tenía mucho calor verdad me imaginas no es impresionante pero mejor para saliendo sol ojalá que sube arriba y sale sol y podemos ver caraca verdad así es ojalá ojalá y si no soplamos duro yo creo que sí ojalá que sí si no soplamos arriba de 3000 metros pero cuántos metros tiene aquí ahorita estamos mil pico mil ochocientos algo sí algo así entonces su páramo es su páramo es su páramo es su páramo parecido poquitico pero es su páramo es su páramo interesante no? así eso mira wow así es así sigue subiendo pero de verdad aire impresionante pulmón pulmón de caracas así es así así llegando llegando árbol de vida árbol de vida llegando y podía haber poquitico poquitico caracas salía un poquitico nube pero ya estaba otra vez dice eso es árbol de vida puede ver desde autopista es una icono allá ahora mismo no puedo ver porque está nublado pero no dice que autopista puede ver un día voy a chequear también aquí árbol de vida sí ah sí ah dice marca y eso hasta subir detrás lo tiene está cansado pero poco a poco no vale la pena vale la pena vale la pena es una vida dice que pino solitario solitario pino solitario 2410 metro metro sobre el nivel del mar hay que sentirse hay que sentirse oh mira está 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 mojado en todo eso sabroso oh sí buena así es me va a dar pena aquí 2410 metros pico oriental 39 minutos la cruz en los 22 minutos falta un poco señor poco a poco falta un poco claro más o menos cuatro horas menos de cuatro horas tres horas como 40 minutos más o menos por ahí porque descansamos descansamos en todo todo así es así es así es pero igual estamos viviendo la vida verdad así es ah poquitico puede ver mira llegando ahí chiquitico ahí puede ver ah está nubulando nube mira increíble no nube así pasando ah mirador no veo nada pero mirador llegamos mirador poco a poco falta un poco falta un poco falta un poco mira poquitico poquitico es verdad es una suerte verdad si suerte esa mira ah mira ah sí ese bonito viene otra especie ese caraca todo no no sé dónde está pero algo de caracalla nubulado pero yo vi un poquitico una pico pero bueno bueno difícil ahora mismo todo nubulado María sabrosa así es mira hasta saliendo aquí yo quería ver eso impresionante eso parece roraima también esa pared esa pared escondido pero así es sale mira mira caraca 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 verdad salió no así imagínate una suerte ¡Gracias! ¡Mira! 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 Espérate. ¿Dónde está? No sé. No me recuerdo dónde está. ¿Ese es el Chacao? ¡No! ¡Ese es el Samir! ¡No! ¡Mira! 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 Un poquito más hacia allá. Pero no tan allá. ¿Ese es el Cebucán? Chacao, Altamira. Exacto. Altamira, Cebucán. ¡Ah! Verdad. No sé. Yo no sé. Pero hay ahí. Allá. Es la terraza del agua. ¡Sopra! 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 ¡Mira! ¡Mira! Si puede ver. ¡Mira! 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 Eso es lo que nos ha comido ahorita. Aquí también puedes ver todo atrás. Mira la pared, todo. Mira, clarita ahorita. Hasta como pintada está. Sí. Sí, mira, pintada toda aquí. Está mirando el nubrado. Increíble, ¿no? Clima montañoso. Cambia rápido, pam, pam, pam. Impresionante. Hay que voltear a cada ratito. Sí, seguimos, seguimos. Ah, bueno. Esa es energía, ¿verdad? Esa es energía. Esa es energía. Mira, llegando. Cruz. Cruz Taiji. Mira. Así, así. Poco a poco, mira. Ahora poco a poco bajando. Cuidado, ¿verdad? Bajando es más peligroso. Bueno, poco a poco. Permiso. ¿Qué es eso? Petrógrifo. No, ¿verdad? Sí. 2013, 2013. Esa es una marca. Mickey Mouse. Sí, ahí está. Mickey Mouse fake. Está en toda la montaña. Así es. Así. Así es. Ah, o sueldo. Sí. Sí, ahí está. Sí, ahí está. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Tres picos más ahorita, oíste. Tres picos más? Claro. Te dan fuerte. Ya no es fino, compa. Ese es pico, ¿cómo se llama? Este es el oriental. Oriental. Pico oriental. Nos falta el occidental, nos falta el humbo y bajamos el teleférico. Jalalala. Eh, puede. Sí se puede. Y otro pico más grande, alto es Gua... Na Iguatá. Na Iguatá. Ese sí es, pero mira. De hecho, yo no. Allá yo he ido. Pero allá, mi sugerencia es quedarse. Verdad. Mira. Mira aquí. Tata. Así. Los palmas de Chacao. Wow. Así es. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Así es. Llegamos. Sí. Mira. Toda la gente. Mira. Está llegando, llegando. Así es. Así es. Vale la pena, ¿verdad? Sí. Total. Ahora yo no puedo nada, pero ojalá que sale aquí. Todo. Me imagino, si sale aquí clarito, puede ver todo Caracas aquí como acá. De verdad, estamos en un castillo de sol o algo, no sé, nube. Estamos arriba, nube. Así es. Impresionante. Bonito. Ah, ojalá que se clarice. Dame la mano, ¿vale? Así es. Así es. Así es. Así es. Abajo del cruz hay que echar gasolina. Mira. Toda la gente traerlo a comer. Mira, almuerzo, ¿eh? Eso, ¿eh? Eso, ¿eh? Vamos a dar un pollo. Imagínate, así es. Comida. Comida criollo. Imagínate, ¿verdad? Así, así es. ¿Qué coño? Buen pollo. Es pan sandwich. Me imagínate, así. Así es. Así es. Poco a poco. Está bien. ¡Mira! ¡Tada! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Mira! Así, así. ¡Ja, ja! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Siguiendo la cortina! ¡Está bien! ¡Qué mentira! La gran duda es un buen momento. Eres un tremendo fotógrafo. Un ámbulo. No, sí. ¿Te lo lanzó a esa puerta? ¡Ah! 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 Es impresionante eso. La que estaba haciendo Seraca. ¡Ah! 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 Imagínate. Esa misma a veces. ¡Qué impresionante! ¡Ah! ¡Qué impresionante! ¡Exactamente! ¡Caraca! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Provecho, señores! ¡Gracias! ¡Mmm! 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 Un parque de este! ¡DBeck a decir Punk, ne! ¡Vamos a lains! Peque por aquí. ¡Cuatro horas hemos llegadoальным! Ahora seguimos por allá. Ya miren así. Seguimos la aventura. Virax y la maestra. Viquаны la maestra silla. ¡Ah! Da claritosito. Ahora vamos a llegar al punto, donde se llegan para allá. así y hay un letrero y te dice cuántas horas las recomendaciones mira impresionante impresionante verdad esto todavía caracas no está llegando llegando a la vida está llegando así orientar a que orientar oficialmente pico orienta 2600 2600 así faltan 2 ya pasamos orientada pico oriental desde allá en cruz hasta aquí como 25 20 minutos como más media hora y pasó seis horas ya entonces ahora mismo otro lado bueno ahora bajada y bajada y bajada subida ahora bajar entonces pico oriental estaba más allá pico la guaita está seis horas y que más teleférico donde está teleférico por allá a tres horas fácil tres horas está fácil bueno faltan como tres o cuatro horas hay que seguir aquí está mira cija cija de cara a vida creo que cija de avila mira sí, ¿verdad? Corina oye, oye no, el río hay que cuidarse, cuidarse wow impresionante ¿verdad? mira arriba también bonito eso es caraca De verdad, eso es Caracas. Voy a seguir desierto. Este es adentro de Caracas, en capital. ¿Dónde está dentro de Caracas? Sí, imagínate. Y Venezuela tiene más, más belleza de así. Así, en todo lado. Está pasando, increíble. ¿Cómo se llama? Impresionante eso. ¡Wow! Impresionante. Sigue, sigue bajando. Sigue, sigue bajando. Ay, 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 si todo. ¡Aquí bajada es difícil! ¡Cuidado, cuidado! Voy a hacer, cuidado, cuidado. Así caminando, así. Caballete, aquí estaba nieve. Por aquí casi. Por allá estaba nieve. Este lado, teleférico occidental. Y humboldt. Humboldt. Primero occidental y después el humboldt. Hay que seguir acá. Hay que seguir aquí. Hay que seguir aquí. Pero hay que hacer, ¿verdad? Hay que seguir. La única manera para regresar es, hay que usar mi pie. Hay que usar. Sí, pero no está. Sí, acá. Me encantó. No sé. Aquí, supuestamente. Maravillosa, maravillosa cosa está ahí. Entonces, aquí por allá, ¿puedes ver la guayra? La guayra. Y allá en Caracas. Allá en Caracas. Arriba va a haber dos picos por allá. Si, ¿dónde está nuburando? Si, no está nuburado. Sí. Ay, concha. No puedo ver nada. Voy a buscar foto. No hay tira. Hay que ver aquí, ajá. Bueno, bueno. Es de naturaleza. Nosotros no podemos controlar nada, pero es impresionante. Yo no pensaba en tanta luta. Buena, buena. Buen ejercicio. Abajo está encendido. Marínate así. Ah, ya supuestamente, ¿no? La guayra, la guayra. Mira, mira, mira. Ah, mira, la guayra. Ah, la guayra. La guayra. Te vas a poner en estas piedras, te lo prometo. Vamos a ligar que más adelante se despeje un poquito más. Escucha. Gracias. Occidental. Ah, llegamos. Tercer cruz. Ajá. Ah, mira. ¿Verdad? ¿Llegamos? Sí. Ah, faltan pocos, faltan pocos. Cada vez menos. Ah, impresionante. Seguimos, seguimos. Seguimos. Así. Señora, tres veces haciendo eso, pero ¿en serio? ¿Ese es más fácil? Está claro. Ah, la, la. Hay que intentar todo, pero coño. Para que sepa. Así. Ay, 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 ay. Así, así, así. Y va siguiendo. Ay, ay, ay. Calaca, la guayra. Calaca, la guayra. Ahora mismo aquí. La guayra, calaca. La guayra, calaca. Ja. De verdad, la guayra, la guayra. Maranjínate, mira. Uhuh. Tendientes bajando, pero uhuh. La guayra. Mira. De verdad, pero impresionante. No. De verdad. La cordillera de ahí. Todo encima de Ávila. Ahí se va. Parte de la guayra. Después de Makoto. Pero parece mirando con película. Sí, sí. De verdad. De película. Tú sabes, había para grabar con la salina. Uhuh, sí. Impresionante. Así había. Caminando allá. Sí. Impresionante, ¿verdad? Sí. Gracias a ustedes por buena experiencia, pero hay cuidado. Te gustó, yo sé que está matado. Sí, está muriendo. No vale la pena. No vale la pena, exactamente, ¿verdad? Ese vale la pena. Sí, porque... Cuando llegues a algún mor, te va a gustar. Imagínate. Ya casi como ocho horas caminando nosotros ahora mismo. Y así que está haciendo, ¿qué? Como te pico. Sí. Caminando por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Y la guayra. No, la guayra. Es parte de la guayra, sí, por allá. Por allá. Y ahí. Ahí se está haciendo todo. Increíble. Encima de Ávila. ¿Allá? Sí. Caminaba todo. Mira, se está tapando. Está tapando. Ah, allá, 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 todo caminaba. Mira, guayra, que hay que ir. Sámate. Ese llegando, permiso. Mira. Guayra, guayra, guayra. Ah, impresionante. ¿Verdad? Mira, no hay nada de ustedes. Ah, impresionante, ¿verdad? Ahí encima, sí. De nieve, de nieve, de nieve, de nieve. En el aire. Oriental. Oriental. No, todo en el aire. Al trato. La que los agarran. Escuchaba. Aquí, venezolanos, de todo, gente. Sabas, nieve por allá, gente está subiendo allá. Y dice que ya, ya montó en Ávila. Ese no. Ese, aquí, aquí todo, todo, todo. Aquí camina todo, hasta el Humboldt, donde sea. Será ya completo, completo camina a Ávila. Subió a Ávila. Así es, así es. Supuestamente aquí entonces todo caraca. Se ve una proporción de él porque también hay montañas por este lado. Imagina, imagina, proporción. Y hacia allá se vería el Humboldt clarito. Imaginamos, imagina, imagina. Imaginamos que está ahí. Imaginamos. Pero imagina, es parte del agua. Me gusta eso. Hay que como aprendiendo todo. Nube moviendo por allá, allá. Porque un humedo va por a entrar en caraca. Madre natural, impresionante. Nada de ser como siempre, pero impresionante. Vale la pena para ver el signo, todo. Ahí entonces caminaban todo. Miremos en el verano. Es como ola, como mar. Sí, mar de nube. La guaira. Y caraca. Dicen, mira, te amo como 500 veces. y ahora sí eso es imagínate, impresionante. Mira, sí, ¿verdad? Caraca Magallava, mira. Caraca, jajaja. Caraca y la Guaira. Gracias. Dos vistas en una. Impresionante. 165. Impresionante, ¿verdad? Pero salió solo así. Impresionante, ¿verdad? Vale la pena. Ahora la gente está, gente rápido. Gente rápido y gente ya está listo. Aquí, ¿cómo se llama ustedes? Tengo un mirador. Un mirador. Gracias. Tengo miedo. ¿Verdad? Tengo miedo eso. Vaya todo. El mar. El mar caribe. Pero aquí es increíble, ¿verdad? Tiene cojones porque allá, allá. Yo tengo miedo. Tengo miedo. Como bajaron. Mira. Voy. Uno, dos, tres. Tengo miedo para cortar y todo. Ay, 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 ay. Así, así es. Así. Así. Y otro caminante allá. Así es encima de montaña. Está caminando encima. Aquí caminando. Igual que me dice caminando. Caraca la Guaira. Voy a seguir desierto. Pero es esta pista. Impresionante. No sé cómo compartir. No sé cómo compartir. Ya se pueden ver. Pero wow. 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 Mía. Ay, sí. Así es. 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 pero así es gigante bueno que hay que pasar así es también buen lugar para tomar fotos también me gusta con nubes como más bonito Caracas y Humboldt el castillo inensible en Italia impresionante aquí mira la gente está descansando cuando pasó hace tiempo si ustedes sacan fotos nosotros pasamos rápido increíble durmiendo y esperando aquí durmiendo y esperando nosotros máquina entonces aquí también aquí pueden ver Caracas la guayla Argentina como Pikachu aquí también se ve todo todo hasta la cara y Humboldt ya casi 10 años 10 horas ah mira de atardecer o sea sol está ahí ponen todo wow bonito verdad no nube de mar verdad maravillosa increíble contra de eso yo no creo que es para grabar la verba impresionante atardecer por allá imagínate de verdad impresionante de verdad impresionante chino no japonés pero aprendiendo aprendiendo chino y japonés japonés con gusto sí pero ese gambler gambler ya aprendiste hoy idioma gambler gambler sí 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 con algo usted va a entrar porque usted habla en la japonesa gambler 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 ya 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 yo sé dónde yo escuché eso joder dónde japonés sí yo no tengo mala palabra no 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 da palabra gambler gambler es como si se puede vamos gambler es exacto ah mira te amo gambler así así toda la familia eso es mira gente llegó mira jefe todo bien gambler gambler así se parece puerto aquí este lado bueno no ven por allá no ven por allá gambler 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 jajaja 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 ese se llama lagunita si oh bienvenido a lagunazo lagunazo perdón lagunazo mini lagunazo y aquí puedo te permito tomar agua cuidado cuidado con el piso ahí hola hola así hay que recargar verdad hay que recargar claro agra mineral de ávila aprovechada no está contaminado me imagínate es súper súper es natural es tan delicísimo gracias agua mineral de ávila mira tatán la me gusta llenando de energía de ávila para verla sabroso vamos allá para allá falta un poco falta un poco 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 está bonito así verdad está bonito alala llegando y llegando el tanque último lugar en el tanque después gran subida me dio que eso hasta el fútbol hay que hacer hay que hacer tanque hace tanque como hace no se ve pero está bien grandote el fútbol no se ve aquí no se ve pero ahí está ahí está derecho ahí 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 joven ahí joven ahí ahí pero hay que llegar allá entonces ahí el metido final está ahí el metido final allá es como las seis imagínate a las seis a las seis ya llegamos ocho y media casi diez horas o sea nueve nueve horas cuarenta minutos caminando 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 increíble así así agua mira así verdad hay que dar imagínate pero que vuelve a ser cabeza a cabeza uuuh 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 hay que hacer hay que levantar levanten la cabeza jajaja uuuh hay que hacer último momento viene subida duro duro hay que hacer con tubo de agua ahí subiendo arriba ah de verdad por último lugar ah Mau hay que subir hay que hacer sigue sigue así seguimos atrás seguimos hay 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 un 해야 humbau hay que hacer eso nada pero sube, 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 subiendo. Entrada de algo. Ojalá que se llegue. Poco a poco. Sí. Mente positiva, hay que hacer. Ah, mira, saliendo el sol. Aquí, ah, mira, Humboldt, ¿verdad? Sí. Mira, Hotel Humboldt. Mira, impresionante. Vale la pena, pero está a costo. Abajo de Humboldt. Ese es garipan. Garipan, 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 pan. Bandera, bandera abajo. Ahí, ahí. Mira, bandera. Gloria, bravo pueblo que jugó, lanzó. Aquí, aquí. Llegando. Saca la arepa. Saca la arepa. Ya llegando. Mira. Así llega. Llegaste, Cristo, por mí. Ay, ay, ay. Gracias, gracias. Aquí está la arepa. Así, ¿eh? Impresionante, gracias a usted. Ay, ahí está. Ay, ahí está el... Se logró, se logró. Lagnazo, sí, sí. Se logró, se logró. Se logró, se logró. Se logró, se logró. Se logró, se logró, se logró. Sí. ¡Ay, ay, ay! Es impresionante. ¡Uy, al fin de crema! ¡Llegamos! Ya podemos levantar. Lucho. Bien, vale. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Demasiado largo! ¡Gracias! 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 ¡Diez horas! ¡Arrepecemos! ¡Nada huevos! ¡A verdad! ¡Es impresionante! ¡Ay, ay, ay! Viena, pero temblando. ¿Verdad? Mirándote, viena, pero temblando. Mañana no sé qué va a pasar. Oye, viena. ¡Ay, ay! Un como pambi. Como nacimiento pambi. ¡Ca, ca, ca! De cagada. ¡Está cagada! ¿Verdad? Diez horas. Diez horas y poco, ¿verdad? 10 horas y media. ¿Qué hora ahorita? 8 y 20 salimos. ¿Y qué hora ahorita? ¿Qué hora ahorita? Son las 6 y 36. 136, con más de 10 horas. Sí, imagínate. Ah, llego, llego. Bueno, vale la pena, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Gloria Bravo Pueblo. Gloria Bravo Pueblo. Aquí, Álvaro, aquí y Panamola, un momentito. Conocido Hotel Humber, pero aquí, adentro de nubes, ¿verdad? No veo nada, así, así, así. Me preocupa, ¿cómo está? Todo bien, tranquilo. No veo nada, ahí seguro tiene hotel. ¿Tiene hotel? ¿Seguro tiene hotel? ¡Hotel Humbercito! Bueno, próxima vez. Es solamente huésped para entrar, entonces yo no quiero molestar. Próxima vez, un día hay chance. Sí, mira. ¿Qué, Nano? Ah, mira, así, Garipampa. Sí, ¿verdad? Mira, está tan iluminación. Ah, iluminación. Sonido tan fuerte, así. Por eso se rompe, ¿no? Disculpe, así, mira. Se rompe, pero... ¿Qué te voy a preguntar? Impresionante. ¿Cuál es tu...? Turismo. Ojalá que sí, turismo, turismo. Poco a poco también. Ah, claro. Ah, claro. Uno se siente ya más liviano, ¿no? Fresa, ¿no? Fresa, y crema, y todo. Ay, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Ah, sí. Ah, pero caminamos, caminamos. Para que sepa, ese viene de Asia. Japón también. Es mi país, Japón Pompón. Mi mamá le encanta, sí. Pero para que sepa, esa hoja tiene veneno para que sepa. Cuidado. No comes. Sí, Pikachu. Sí, Pikachu. Sí, Pikachu. Sí, Pikachu. Recuerda, Pikachu. 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 Pika. Pika. No, Pikachu. Pika. No, Pikachu. Pika. Aterra de ser, mira. Mar. Sí, mira. Barco. Aterra de ser. Es como marre. Nueve de mar. ¿Verdad? Nube de mar. Nube de mar. Nube de mar ese. Todo bien. Pero gente viene, ¿no? Todavía. Todavía estoy viendo. Todavía estoy viendo. Sí. Teleférico. Sí, teleférico. Sí. Ah. A la noche también puede venir acá. Sí, sí. Y quizás puede llegar a usted también beber. Toda la gente. Sí, sí. No sé hasta qué hora. Eso no es gratis. Hay que pagar. Mira, mira. Hay que pagar. Hay que pagar. Mira, mira. Hay que pagar. Mira, mira. Hay que pagar. Hay que pagar. Hay que pagar. Hay que pagar. Esa no se quita. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Esa no se quita. Oye... Ahí, ahí. Muñoz. 9 vio. Tomando foto y yo estoy grabando. Mira eso. Bueno, se calla en la empuja. Yo estoy tomando foto. Perfecto. Y yo estoy tomando foto, tomando grabando. Gracias. Buena guerrero. 10 vio. Toda la gente está trabajando, ¿no? De todas maneras, de diferentes maneras de estar trabajando. Sí. Todos se diviertan. Así, todos, mira, aquí todos, todos. Ah, bueno. Impresionante. Nuevamente, impresionante. Pero todos de lado, ¿sabes? Todos de lado para allá, no sé que sí. Todavía, mira aquí. Cuidado, cuidado, mira. No, yo sé, yo sabía. Es mucho tiempo aquí, siempre. Ya patinaba a la dirección. Tradicional. Adentro, aquí siempre, ¿ves? Así es. Hola, teleférico. ¡Chao! 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 Teleférico. Teleférico vienen. ¿A ellos? Ah, sí. Yo también. ¿Cómo está? ¡Primo! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿No va a entrar? Esperando. VIP. Caballo. VIP. Mira. VIP. Yo soy pony. Tú eres caballo. Caballete. Yo soy pony. Sí. Sí. Permiso. Permiso. Ah, sí, ¿no? Sí. Sí. Yo voy a entrar dentro. Mira el caballo. Pero bueno. ¿Bajada entonces gratis? Sí. Mejor. Mejor información. Gratis. Bajando. Y subir. Subir costoso, ¿no? Subir costoso. Y subiste gratis también. Sí. Subiste gratis. Motor. Motor de piernas. Sube gente. Oh, mira. Sí. Oye, oye. ¡Nada! 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 Así, mira. Fiesta. Empece aquí, ¿eh? Ay, mira. ¡Nada! Para eso, por favor. ¡Nada! 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 ¿Ese estadio, dónde? Ese no es UCB, ¿verdad? Ese no es UCB. ¿Ese UCB? Tiene que ser. Sí. 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 Tan cerca parece aquí. Llegamos, llegamos, ahí bajamos. Eso es el total ahora, desde como contador, no tener contador. Empezamos a caminar hasta que llegamos aquí ya finalizados. 11 horas 27 ahorita. 27 minutos, claro, listo, logramos. Ah, Venezuela, pero B y L, falta de iluminación. Pero gracias Venezuela, agradezco, agradezco. Mira ahí arriba, ¿no? Pero una recuerda que 2013 mi hermano y mi mamá vino. Ah, te salí de Japón. Yo vine aquí con mi mamá y mi hermano. Una memoria, gracias, gracias. Tembrando en mi pierna. Mañana, ojalá que aguanta. Pero, maravillosa experiencia. Muchísimas gracias a todos. De verdad, verdad. Casi 11 horas de vida. Barranquilla. Ah, bueno. Ah, que bueno. Ah. Gracias por ver el video.